Hola, hola muchachos. ¿Qué tal, qué tal chicos? Ya, vamos a esperar ahí algunos segunditos. Vamos a trabajar con geometría. Vamos a hacer algunos ejercicios de segmentos y ángulos. Ya, vamos a esperar ahí 30 segundos chicos, antes de poder empezar a resolver estos ejercicios. Vayan chequeando el primer problema y me dicen su posible respuesta. A ver, ¿qué opinan por ahí muchachones? Por ahí nos están diciendo sobre una recta. Dice que se tienen los puntos consecutivos A, B y C, donde B es punto medio de A, C y nos están dando por ahí algunas medidas. Y nos están pidiendo pues... Hola, hola María Alexa, ¿qué tal, qué tal? Ya, a ver, vamos a tratar de resolver el primer problema. Ya, a ver. A ver, en este caso dice que se tienen puntos consecutivos, ¿no? Del A al C. Entonces, por acá pues vamos a hacer un segmento, ¿no? Acá tenemos A, acá tenemos B y acá tenemos C, ¿no? Y ahí nos dicen que B es punto medio de AC. O sea que este segmento es igual a este segmento. Ahora, nos están diciendo de que AB vale X más 3 y que B se vale 5X menos 5, ¿no? Y me están pidiendo pues el valor de este segmentito de acá. Entonces, como nosotros sabemos de que B es punto medio, entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? X más 3 es igual a 5X menos 5, ¿no? Por lo tanto, el menos 5 va a pasar a sumar, ¿no? Entonces, me quedaría 8 y el X pasaría a restar. Entonces, me quedaría por acá 4X. O sea que al final, ¿X cuánto vale? Vale 2, ¿no? Pero me están pidiendo calcular BC. Entonces, BC es justamente esto. Pero X ya encontramos su valor. 5 por 2 es 10 menos 5 es 5, ¿no? Y ya está. O sea que la respuesta del primer problema viene a ser dadito, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ahora sí vamos a pasar al segundo problema. Ya, a ver, ¿qué opinan ahora sí, chicos? Respuestita del segundo problema. Ya por ahí nos están dando. Dice, en una recta se tienen los puntos consecutivos A, B, C y D. Y nos están dando por ahí, pues, algunas medidas, ¿no? Y nos están pidiendo que calculemos la distancia entre los puntos medios de A, B y C, D. Ya, a ver, ¿qué opinan por ahí ustedes, muchachos? ¿Cuál es la respuesta de este segundo problema? A ver, ¿qué opinan por ahí ustedes, muchachones? Hola, saco 3000, ¿cómo estás? ¿Cuál es la respuesta, entonces, chicos, de este problema? A ver, mira, en este caso, entonces, nos están diciendo, dice, se tiene, dicen, en una recta se tienen los puntos consecutivos A, B, C y D, ¿no? Entonces, por acá vamos a poner A, vamos a poner B, vamos a poner C y acá vamos a poner D, ¿no? Nos están diciendo, pues, acá, mira, ve, esta igualdad, por acá nosotros podemos decir de que A, D es igual a 18, ¿no? A, D es igual a 18, ¿listo? De acá, mira, ve, podemos decir que B, C, ¿cuánto vale? Vale 3, ¿no? Ahí está. Y nos están diciendo que calculemos la distancia entre los puntos medios de A, B y de C, D, ¿no? Por acá le puedo poner el punto M, que va a ser punto medio de A, B, por lo tanto, acá le pongo A y acá le pongo A, ¿no? Después, tenemos que buscar el punto medio C, D, por lo cual le voy a poner N, entonces, en este caso, se pondría B y se pondría B, ¿no? Pero recuerda que me están pidiendo justamente esta distancia de acá, que le voy a poner X, ¿listo? Muy bien, entonces, mira, B, sumamos todo, que decimos 2A más 2B más 3 es igual a 18. El 3 va a pasar a restar, con lo cual me quedaría 15, y tú le puedes sacar la mitad a cada uno de ellos, ¿no? Con lo cual vas a decir de que A más B vale 7,5. Pero recuerda que a ti te están pidiendo hallar el valor de X, ¿sí o no? Entonces, ese X a qué va a ser igual a A más B más 3, pero nosotros hemos hallado de que A más B vale 7,5. Eso significa que lo que me están pidiendo cuánto debe de medir, debe de medir 10,5, ¿no? O sea que la respuesta del problema número 2 viene a ser casita, ¿no? Ahí está, muchachos, le pueden tomar captura de pantalla para pasar al siguiente problema, ¿ya? Muy bien, ahora sí vamos a pasar al siguiente problema, muchachos. A ver, ¿qué dicen por ahí? Hola, Rulevi, ¿cómo estás? Ya, a ver, ¿qué opinan ahora sí, chicos? Respuesta del problema número 3. Por ahí nos están diciendo, sobre una línea recta, dice que se ubican los puntos consecutivos A, B, C y D. Y nos están dando por ahí algunas igualdades, y nos piden hallar esa fracción, ¿no? Muy bien, a ver, ¿cuál es la respuesta, muchachos, del problema número 3? Respuestita, chicos, respuestita de este problema, ¿ya? Muy bien, a ver, vamos a resolver este problema. Por acá dice que se tiene, dice, sobre una línea recta, dice que se ubican los puntos consecutivos A, B, C y D, ¿no? Entonces, mira, a ver, vamos veniendo por acá, desde la hasta el D, ¿no? A, B, C, D, ¿no? Y por acá nos dicen de que AB es igual a BD. Bueno, en este caso nos están diciendo que AB es igual a BD, ¿no? Ya está, y nos dicen de que BC es igual a 2 veces CD. O sea que para esta igualdad yo puedo decir que si CD vale A, ¿cuánto vale BC? Vale 2A, ¿no? Pero como B, o bueno, en este caso nos están diciendo que AB con BD son iguales, significa que si este vale 3A, entonces este de acá vale 3A, ¿no? Y ahora fíjate bien que me están pidiendo esta división. BC, ¿cuánto vale? Vale 2A, ¿no? ¿Cuánto vale AD? Fíjate bien, ¿cuánto vale AD? AD vale todo, ¿sí o no? Que en este caso sería 6A. O sea que al final podemos simplificar el A, le podemos sacar la mitad tanto arriba como abajo, y al final ¿cuánto me quedaría? Me quedaría un tercio, ¿no? O sea que la respuesta de este problema viene a ser la B, ¿no? Entonces ahí está muchachones, esa sería la respuestita del problema número 3. Ahí le pueden tomar captura de pantalla, chicos. Ahora sí vamos a pasar al siguiente problema. Muy bien, ahora sí vamos a pasar al siguiente problema, muchachos. A ver, vamos a pasar al problema número 4, muchachones, ¿ya? Vamos a pasar al problema número 4, ¿ya? A ver, ¿cuál es la respuesta, chicos? Recuerden que los que quieren volver a ver la transmisión de hoy día lo van a ver en mi canal de YouTube. Y en mi canal de YouTube van a ver más videos así, ¿no? Ahí sí que les recomiendo que vayan por ahí. Ya, a ver, ¿cuál es la respuesta, chicos, del problema número 4? Ya, mira, por ahí nos están diciendo, en una línea recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C y D, donde M, B y N dice que son puntos medios de A, C, M, C y B, D respectivamente. Además, N de vale 5, M vale 2. Y me están pidiendo que calcule A, N sabiendo de que N pertenece al segmento C, D, ¿no? Ya, muy bien. A ver, ¿cuál es la respuesta, entonces, chicos, del problema número 4? Ya, a ver, ¿qué dicen por ahí, muchachones? Fíjense bien cuál es la respuesta de ese problema. Ya, por ahí nos están diciendo que sale 9. Ya, mira, en este caso vamos a hacer acá lo siguiente. Ya, vamos poniendo primero los cuatro puntos, ¿no? Del segmento. Tenemos A, tenemos B, tenemos C y tenemos D, ¿no? Y date cuenta que nos están hablando de tres puntos medios. El M es punto medio de AC. Ya, mira, M es punto medio de AC. No se sabe si lo ponemos acá o lo ponemos acá. Ahora, me dicen que B es punto medio de MC. Para que B sea punto medio de MC, ¿dónde tenía que estar? Tendría que estar acá, ¿sí o no? Entonces, M está acá. O sea, vamos viendo por acá, ¿no? Entonces, M es punto medio de AC. Entonces, podemos decir que este segmento es igual a este segmento, ¿no? Ahí está. Y ahora, podemos decir que B es punto medio de MC. Ah, ya. Entonces, podemos decir así más o menos que este segmento es igual a este segmento. Ojo allí por si acaso. Ahora, nos están hablando de que N es punto medio de BD. No sabes si N lo pones acá o lo pones acá. Pero hay un dato que te dicen que lo pongas acá. Ahí está. O sea, que podemos decir que BN con ND son iguales, ¿sí o no? Ahí está. Muy bien. Entonces, ya hemos completado todos los puntos que nos está diciendo el problema. Ahora, la cuestión es trabajar de manera estratégica para no equivocarnos en el desarrollo. Vamos a hacer acá lo siguiente. Primero, vamos a arrancar acá, ¿no? Porque B es punto medio de MC. Entonces, yo le pongo A y le pongo A por acá, ¿sí o no? Porque son dos segmentos que tienen la misma medida y según el problema nos está indicando. Después, M es punto medio de AC. Como MC vale 2A, ¿cuánto vale AM? Vale 2A. Entonces, le ponemos 2A. Muy bien. N es punto medio de BD. Yo acá le puedo poner B. Pero como N es punto medio de BD y BN vale A más B, entonces este de acá vale A más B. ¿Listo? Ya está. Ya está. Ahí está. Ahora, vamos a ir a las medidas. Me dicen de que ND vale 5, entonces pongo A más B es igual a 5. Y por acá me están diciendo que MB, o sea, A, viene a ser ¿qué cosa? Viene a ser 2. Pero, como A vale 2 y A más B vale 5, yo de acá puedo desprender de que B vale 3. Pero recuerda que la medida que me están pidiendo cuánto vale AN, o sea, me están pidiendo toda esta medida de acá que le voy a poner X. Entonces, ese X a qué va a ser igual, fíjate bien. 2A más A más A más B, o sea, sería 4A más B. ¿Cuánto vale A? Vale 2. 4 por 2 son 8, más B que vale 3, sería 11. O sea, ¿cuál es la respuesta del problema número 4? Viene a ser enanito. Muy bien, entonces ya hemos resuelto el problema número 4. Recuerden que los que quieren ver más problemas así, lo pueden encontrar en mi canal de YouTube. Todas las transmisiones que hacemos acá por TikTok, siempre los subo a mi canal de YouTube. Así que les recomiendo que pasen por ahí. No se olviden tocar su pantallita full, chicos, toquen su pantallita full, a full, a full, a full, para que puedan ingresar más espectadores. No se olviden compartir la transmisión de ahora. Compartan la transmisión. Muy bien, listo. Ajá. A ver, ahora sí vamos a pasar al siguiente problema. Vamos a pasar al problema número 5. Ya, ahí está. Ahí está, ahí está. Muy bien. A ver, ¿cuál es la respuesta, muchachones, del problema número 5? No se olviden compartir la transmisión, muchachones, ¿ya? No se olviden compartir la transmisión. Ya, a ver, vamos a resolver el problema número 5. A ver, ¿cuál es la respuesta de ese problema? Nuevamente, por acá les voy a pasar el nombre de mi canal de YouTube para que se puedan suscribir. Y recuerden que los que quieren aprender matemática desde cero me pueden escribir este numerito, ya que estamos lanzando un ciclo verano, ¿ya? Un ciclo escolar y un ciclo preuniversitario. Y para los interesados, me pueden escribir a este numerito para darles toda la información con respecto a las clases de pura matemática. Ya, vamos a trabajar pura matemática preuniversitario. Muy bien. Escolares y los que han salido del colegio, ¿no? Ya, vamos. A ver, ¿cuál es la respuesta del problema número 5, chicos, ah? A ver, ¿cuál es la respuesta de ese problema? Por ahí nos están diciendo, sean dos ángulos cuya suma, ya, cuya suma de sus medidas es 85 y la diferencia de sus complementos es 25. Y me piden calcular la razón entre las medidas de dichos ángulos. A ver, ¿cuál debería ser la respuesta, entonces, chicos, del problema número 5? A ver, chequeanlo bien el problema y me dicen su posible respuesta. A ver, ¿qué opinan por ahí, muchachones? ¿Cuál debería ser la respuesta de ese problema? ¿Por ahí alguien lo pudo hacer, muchachones? Ya, mira. En este caso me están diciendo, sean dos ángulos cuya suma de sus medidas es 85, ¿no? Entonces, por acá, mira, solamente le voy a poner A más B. Imagínate que esos son los dos ángulos con los cuales nosotros vamos a trabajar. Y me están diciendo que la diferencia de sus complementos, entonces, la diferencia de sus complementos nos está saliendo, ¿qué cosa? 25, ¿sí o no? Recuerda que el complemento de un ángulo significa cuánto le falta ese ángulo para llegar a 90. Entonces, acá podemos decir que este de acá viene a ser 90 menos A y en el otro sería 90 menos B. ¿Listo? Ahí está. Entonces, este es igual a 25, ¿no? Ahí está. Eso es lo que nos están diciendo. Ahora, tú sabes, pues, que la negación va a afectar al 90 y con la cual se irá con este que es positivo. Ahora, esta negación afectará a este número que es negativo, con lo cual lo volvería positivo y este se mantiene negativo. Y ahí está. Muy bien. Ahora, vamos a ver por acá lo siguiente. Ahora, esta suma lo voy a poner acá para poder trabajar como un sistema de ecuaciones. Y ahí vemos claramente quién se va a ir. ¿Y qué me quedaría? 2B es igual a qué cosa. En este caso nos está saliendo 110, ¿no? Con lo cual, ¿ve cuánto vale? Vale 55. Ahora, este 55 lo reemplazas acá abajo, lo reemplazas arriba. Al final, el valor de A, ¿cuánto me va a salir? Me va a salir 30, ¿sí? Ahora sí, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo la razón de las medidas de dichos ángulos. Date cuenta, mira cómo va. Arriba es el menor y abajo es el mayor, ¿no? Se nota justamente en la fracción que nos está saliendo. O sea, sería de la siguiente manera. 30 sobre 55, ¿no? Por acá, en este caso, le saco sexta. No, mejor quinta, quinta. Entonces, ¿cuánto me queda acá? 6. Y acá, ¿cuánto me queda? Me queda, en este caso, 11, ¿no? O sea, ¿cuál es la respuesta de este problema? Viene a ser casita, ¿no? O sea, que la respuesta es 6 onceavos, ¿no? Y ahí está, pues, la respuestita del problema número 5, ¿no? Muy bien, ahí está. Ahora sí vamos a pasar al siguiente problema. Muy bien. A ver, vamos a pasar al siguiente problema, muchachones. A ver, ¿qué opinan por ahí, chicos? Respuesta de ese problema. A ver, ¿cuál debería ser la respuesta de ese problemita, muchachones? A ver, opiniones, chicos. Opiniones. Por ahí no se olviden suscribirse a mi canal de YouTube, ya que van a encontrar un montón de desarrollos de ejercicios. Ya, ahí está. Sí, yo siempre lo publico ahí en el canal de YouTube. Ahí en el canal de YouTube van a ver un montón de desarrollos de ejercicios, chicos. Así que les recomiendo pasar por ahí. Ya, a ver, ¿cuál es la respuesta de ese problema? Por ahí nos están diciendo, se tiene el segmento MN, en la cual dice que se ubican A y B. Y nos están diciendo de que A pertenece al segmento MN. Después nos están dando esa igualdad y pues ahí nos están dando una resta también, ¿no? Hola, Jenner Yar, ¿cómo estás? Y me están pidiendo calcular la medida del segmento MN, ¿no? Ya, a ver, ¿cuál debería ser entonces la respuesta, chicos, de ese problema? ¿Qué opinan por ahí, muchachones? Ya, mira, vamos a hacer acá lo siguiente, ¿no? En este caso nos están dando un segmento MN, ¿no? Donde ahí se están ubicando dos puntos. Se está ubicando el punto A y el punto B. Simplemente que acá hay un detalle donde que el punto A pertenece al segmento MB. O sea, acá tenemos el segmento MB y dentro de él pues vamos a encontrar el punto A. Y ahí está. Ahora, nos están dando esta igualdad. Lo que tú puedes hacer es lo siguiente, ¿no? Esta igualdad te indica que cada multiplicación que se tiene siempre vas a tener un mismo resultado. Ahora, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Le vas a sacar el mínimo común múltiplo a 2, a 3 y a 4. ¿Cuánto viene a ser? 12. ¿Eso qué significa? Que acá tú le vas a poner 6, ¿no? Tratando de llegar al 12. Pero como esto de acá no son números específicos y lo que más vamos a ver acá es la proporción, entonces acá le voy a poner 6K. Para llegar a 12, a este de acá le voy a poner 4K y para llegar a 12 le voy a poner 3K. Y ahí está. Entonces, MA, ¿cuánto vale 6K? ¿Cuánto vale AB? Vale 4K. ¿Cuánto vale BN? Vale 3K. Y listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar con esta diferencia. ¿Cuánto vale MA? Vale 6K. ¿Cuánto vale BN? Vale 3K. Y este es igual a qué cosa? A 15, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? 3K que es igual a 15, con lo cual K, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría 5. Pero recuerda que a mí me están pidiendo MN. Pero MN, ¿quién es? Viene a ser 13K, ¿sí o no? Y es lo que te están pidiendo a ti encontrar. Pero como K vale 5, ¿esto de acá cuánto me sale? 65, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la respuesta del problema número 6? Viene a ser K, ¿no? Y ahí está. Hemos resuelto entonces el problema número 6. Así que le pueden tomar captura de pantalla, chicos, para pasar al siguiente problema. ¿Cuánto es 1 más 1? Usa tu calculadora, muchachón. La calculadora te va a ayudar. Ya, ahí está. Ahora sí vamos a pasar al siguiente problema. A ver, ¿cuál es la respuesta del problema número 7? A ver, respuesta, chicos. Respuesta, respuesta del problema número 7. Por ahí nos están diciendo que calculemos el suplemento del complemento del menor de los dos ángulos, ¿no? Ya, a ver, ¿cuál es la respuesta, chicos? Respuesta de ese problema. A ver, a ver, a ver. Respuesta, respuesta. Ya, no se vayan a olvidar suscribirse a mi canal de YouTube, muchachones. No se olviden tocar su pantallita full y compartir la transmisión para que puedan ingresar más espectadores y así puedan también subir la cantidad de me gustas. Ya, a ver, vamos viendo por ahí, ya. Para los que quieren, chicos, para los que quieren aprender matemática desde cero, tenemos dos ciclos. Tenemos el ciclo escolar y tenemos el ciclo preuniversitario. Bueno, el ciclo escolar es más o menos de este nivel y el ciclo preuniversitario sí es un poco más elevado pensando para postular algún examen de admisión. ¿Listo? Ya, a ver, vamos a la pregunta número 7, muchachones. ¿Cuál es la pregunta? Perdón, ¿cuál es la respuesta del problema número 7? Por ahí nos están diciendo, dice, las medidas de dos ángulos suplementarios, dice que son proporcionales a 11 y a 9. Y nos están diciendo que calcule el suplemento del complemento del menor de dichos ángulos. Ya, por ahí nos están diciendo que la respuesta es la D. Ya, vamos a ver si entonces, si la respuesta del problema número 7 es la D. Ya, a ver, vamos viendo por acá. Lo primero que tienes que entender es que cuando a ti te hablan de dos ángulos suplementarios, significa que la suma de ellos es 180. O sea, yo puedo poner A más B y este es igual a 180. Ahora, lo que tú acá tienes que entender es que no te debes de hacer problemas si uno vale 11K o el otro vale 9K, ¿no? Porque quizá me dices, profe, este de acá quiero que sea valga 9K y este de acá 11K. En este caso, como no nos especifica, dará igual, ¿no? Dará igual. Entonces, yo puedo decir, profesor, mire B, la proporción de los ángulos dice que están en la proporción de 11 a 9, ¿no? Ahora, de esto ya puedes desprender y decir que este de acá vale 11K y de que B vale 9K. Pero la suma de ellos dice que vale 180. Con lo cual, yo tendría 20K, que es igual a 180. Y después puedo decir que K, ¿cuánto vale? Vale 9, ¿no? Ahí está. Vale 9. Y por eso, nosotros vamos a decir que el primero, ¿cuánto es lo que me sale? Me sale 99. Y el segundo dice que me sale 81, ¿sí o no? Porque ya encontramos el valor de acá. Pero recuerda que a ti te están pidiendo que encuentres el suplemento del complemento del menor de dichos ángulos. Del menor de dichos ángulos. Ya, pues, ¿quién es el menor? Este, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, ¿qué pongo acá? El suplemento del complemento de quién? De 81, ¿sí o no? Ahora, tú ya tienes que saber que si a mí me piden el complemento de 81, significa cuánto le falta el 81 para que llegue a 90. 9, ¿sí o no? Ahí está. Ahora, el suplemento de 9 viene a ser cuánto le falta 9 para poder llegar a ser 180. ¿Cuánto le falta? 171. Y ya está. O sea que la respuesta del problema número 7 viene a ser, ah, Diosito, entonces, muchachones. Ahí está. Así que le pueden tomar captura de pantalla. No se olviden tocar a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas. Y si pueden compartir la transmisión, sería excelente. ¿Ya, muchachos? Sería excelente. Muy bien. Ahora sí vamos a pasar al siguiente problema. Ya, vamos a pasar entonces al problema número 8. ¿Listo? A ver, ¿cuál es la respuesta, chicos, ahora del problema número 8? Por ahí ya nos están dando una gráfica. Por ahí nos están dando cierta igualdad con ciertas medidas. ¿Ya? Y bueno, a ver, ¿cuál es la respuesta, chicos, de ese problema? Problema número 8, 8, 8. Ajá. Ya, a ver, respuestita, chicos. Respuestita de ese problema. Ajá. Gracias por compartir, Jenny Yar. Gracias, gracias por compartir. Ya, a ver, a ver. Muy bien, muy bien. Estamos subiendo. Estamos en 8,000 me gusta, chicos. Podemos seguir, podemos seguir subiendo. La última vez, creo, si no me equivoco, hemos llegado hasta 81,000 me gusta. Podemos romper el récord hoy día. Ya, a ver, ya por ahí nos están diciendo que la respuesta del problema número 8 viene a ser 120. ¿No? Ya, y puede ser, ¿no? Puede ser, ¿no? Ya, a ver, mira. Vamos a hacer acá lo siguiente, ¿no? Mira, en este caso nos están dando esta gráfica. Por acá nos están dando una igualdad. Y acá también. Ahora, ¿con cuál de los dos vamos a trabajar? Vamos a trabajar, pues, con el primero, ¿no? Mira, en este caso, el más facilito para ustedes, el ponerle una medida, es a este, ¿no? Le pongo alfa, entonces acá le pongo alfa, ¿sí o no? Ahora, cuando yo relacione estos dos, tú vas a decir de que la medida del ángulo A o B vale 3 alfa. ¿Listo? Entonces acá le voy a poner 3 alfa, ¿sí o no? Cuando yo relacione este con este, me vas a decir que COD, ¿cuánto vale? Vale 4 alfa, ¿sí o no? ¿Ya? Y ahí está. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Ahora, trabajar con esta relación, ya teniendo algunas medidas. Por ejemplo, ¿esta medida cuánto vale? 3 alfa, ¿sí o no? O sea, tendría 4 por 3 alfa, 12 alfa, entre 3, 4 alfa. ¿Y quién vale 4 alfa? DOA. La medida del ángulo DOA es 4 alfa. Ya ahí está. ¿Eso qué significa? Que nosotros acá tenemos el ángulo de una vuelta. Entonces, ¿cuánto suma todo? Suma 12 alfa, que este es igual a cuánto? A 360, ¿sí o no? Y si el alfa se despeja, ¿cuánto es lo que me está saliendo como medida? 30, ¿sí o no? ¿Y qué me están pidiendo? La medida del ángulo COD. Este es CODB. ¿Cuánto me sale? 120, ¿no? Y ya está. Entonces, ¿cuál es la respuesta del problema número 8? Viene a ser besito, ¿no? Ahí está, muchachos. Entonces, le pueden tomar captura de pantalla. Y ese viene a ser, entonces, la respuesta del problema número 8. Ya, ahí está, ahí está. Muy bien. Gracias por compartir, chicos. Gracias por compartir. Gracias, gracias. Ahora sí vamos a pasar. Le pueden tomar captura de pantalla. Muy bien. Ahora sí vamos a pasar al siguiente problema. Ya, a ver. Vamos a ver el siguiente problema. Problema número 9. Ya, a ver. ¿Cuál es la respuesta de ese problema, chicos? Respuesta de ese problema. A ver, respuestita. Nuevamente, por acá les voy a dejar el nombre de mi canal de YouTube para que se puedan suscribir. Ya, y recuerden que los que quieren formar parte de la academia, recuerden que vamos a trabajar pura matemática, ¿ya? Pura matemática desde cero. ¿Listo? Desde cero vamos a trabajar, ya, desde cero. Muy bien. A ver, ¿cuál es la respuesta del problema número 9? Ya, por ahí nos están diciendo. Ya, ¿qué pasó, Jordi Pérez? ¿Qué pasó? ¿Quién quería preguntar? ¿Por qué le ponen 3, 4, 6? Es que, en este caso, cuando tú ya le pones una medida a cierto ángulo, entonces lo comienzas a relacionar con otros ángulos. Y así te pueden dar, pues, las medidas de otros ángulos, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Porque si le vas a poner ángulos distintos, pues, que quizás por ahí te entreveres un poco, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se hizo. A partir de un ángulo se dedujo otros ángulos. Pero trabajando en función del primer ángulo, pues. Ya, a ver, ¿cuál es la respuesta, chicos, del problema número 9? Por ahí nos están dando, dice, en una línea recta, se ubican los puntos consecutivos M, N, P y Q, dice, ¿no? Tal que 6 veces P, Q es igual a 3 veces MP. Y nos están diciendo I 6 veces N, Q menos 3 veces M, N es igual a 38. Muy bien, y me están diciendo que calcule NP. Ya, a ver, ¿cuál es la respuesta, chicos, de ese problema? A ver, respuestita, muchachos. No se olviden tocar la pantallita para que aumente la cantidad de me gustas. Y, en este caso, compartir para que ingresen más muchachones. Muchachones, ya, a ver, ¿cuál es la respuesta, chicos? Respuesta de ese problema. A ver, ¿qué opinan? Dicen, una línea recta, los puntos consecutivos, ya, a ver, ¿qué dicen? Ya, por ahí vi que la respuesta era la 3, ¿no? Ya, sí, por ahí me están diciendo que es 3, ya. Mira, vamos a hacer acá lo siguiente, ¿no? Por acá nosotros vamos a tener, pues, un segmento que tenga los puntos M, N, P, Q. ¿Listo? Ahí está. Y son consecutivos, ¿no? Vamos a poner por acá. Uy, mira, ve, M, N, P y Q. ¿Listo? Ahí está. Ahora, nos están dando una igualdad, ¿no? Hace rato nosotros, ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho que para estos casos le saco el mínimo común múltiplo a 6 y a 13. ¿Cuánto es? 78. ¿Listo? Pero como el resultado no tiene que ser 78 específicamente, sino que, en este caso, trabajando en proporción, este sería 13K. ¿Y este quién sería? 6K. ¿Listo? Ahí está. ¿O bien? Listo. Ahora, ¿qué es lo que va? Porque, mira, ve, 6 por 13K, 78K. ¿Ha variado? No. Pero ahora sí ya podemos decir que P, Q, ¿cuánto vale? 13K. ¿Y cuánto vale MP? Vale 6K, ¿sí o no? Ya, ahí está. Ahora, mira, ve, como este ya tiene una medida y esto de acá no está tan claro, acá yo le puedo poner A y este segmento le puedo poner 6K menos A. ¿Listo? Y ya está. Cada segmento tiene una medida. Ahora, ¿dónde lo voy a reemplazar? Acá en esta diferencia. Me dicen 6 veces NQ. NQ. 6 veces NQ. 13K más A. ¿Listo? Menos 13 veces MN, que sería, ¿qué cosa? 6K menos A. ¿Listo? Y este es igual a, ¿qué cosa? A 38. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? 6 por 13K, 78K. 6 por A, viene a ser 6A. Menos 13 por 6K, menos 78K. Menos 13 menos A, sería más 13A. Es igual a, ¿qué cosa? A 38. Este con este se va a tener que ir. 6A más 13A, viene a ser 19A, que este es igual a 38. El A, ¿cuánto me sale? Me sale 2. ¿Y qué me están pidiendo? NP. ¿Y NP cuánto vale? A. Y ahí está. O sea que la respuesta del problema número 9, viene a ser B. Ahí está. Sale B, entonces, la respuesta del problema número 9. Ahí está. Le pueden tomar captura de pantalla, chicos, para pasar al siguiente problema. Muy bien. Tomen la captura de pantalla, chicos. Tomen la captura de pantalla para pasar al siguiente problema. Muy bien, sí. Están tomando captura de pantalla. Muy bien, ahora sí vamos a pasar al siguiente problema. Ya, vamos a pasar al siguiente problema. A ver, ¿qué opinan ahí ahora? Ajá. A ver, respuesta, chicos. Respuesta de ese problema. Respuesta del problema número 10. Por ahí nos están diciendo, dice, se tienen los ángulos consecutivos A, O, B, B o C y C o D. Ya. Ahí está. A ver, ¿cuál es la respuesta, muchachos, de ese problema? ¿Qué opinan por ahí, muchachones? ¿Qué opinan por ahí? Respuesta, respuesta de ese problema. Por ahí nos están pidiendo que calculemos la medida del ángulo B o C. Ya, a ver, ¿cuál es la respuesta de ese problema, muchachones? Respuesta, respuesta. Ya, por ahí dice que sale 24 y puede ser 24, ¿no? Vamos a ver, entonces, que la respuesta de ese problema sea 24. Por ahí nos dicen que sale 48. Ya, a ver, mira. En este caso nos están dando tres ángulos consecutivos, pero no te están diciendo si la suma de ellos es 90, 180. O sea que, en este caso, lo vamos a hacer así nada más, ¿ya? No nos especifica tanto, ¿no? De que si los ángulos son suplementarios, complementarios, no nos dicen mucho. De todas maneras, por ahí lo vamos a intentar resolver, ¿no? Ya está. Mira. Vamos a hacer acá lo siguiente. Nos dicen que hay ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D, ¿no? Y hace rato que te había dicho yo que, en este caso, tú también le vas a sacar el mínimo común múltiplo a 11 y a 2. ¿Cuánto es? 22, ¿no? Entonces, acá le vas a poner 2K y a este de acá le vas a poner 11K, ¿sí, no? Aquí está. O sea que la medida de A o D, o sea, todo este ángulo de acá, vale 11K. Si quieres, le puedes poner 11α, 11θ, 11β, el que tú desees, ¿no? Y me están diciendo que B o C, ¿cuánto vale? Vale 2K, ¿sí, no? Ya, mira. Todo vale 11K. ¿Ya? Tengo 2K. Entonces, la suma de este angulito con este angulito, ¿cuánto debe de ser? 9K, ¿sí, no? Pero, 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 en este caso, mira, ve, como la suma de los dos vale 9K, entonces yo acá le puedo poner A y acá le puedo poner 9K menos A, ¿sí, o no? Ya que cuando yo lo vuelva a sumar, todos estos ángulos ya me está saliendo 11K y no he variado nada. Ahora, ¿dónde vamos a ir acá, B? La medida del ángulo A o B, A o B, o sea, que en este caso sería A más COD, o sea, sería 9K menos A, que este es igual a, ¿qué cosa? A 108, ¿no? Bueno, entonces acá simplificamos, el 9 pasa a dividir para poder encontrar el valor de K, que sería 12, y listo. Date cuenta que me piden a mí la medida del ángulo B o C y fácil, pues, lo reemplazas acá y es justamente lo que me están pidiendo. O sea, ¿cuál es la respuesta del problema número 10? Viene a ser besito, ¿no, muchachones? Ahí está, ahí está. Muy bien, tómenle captura de pantalla para pasar al siguiente problema, ¿muy bien? Tómenle captura de pantalla, muchachones. Así pasamos al siguiente problema. Muy bien, ¿sí? Vamos a pasar entonces al siguiente problema. Ahora vamos a pasar al siguiente problema. ¿Ya? Ahora sí, vamos a pasar al problema número 11. ¿Ya? A ver. Respuesta, respuesta de ese problema, chicos. Por ahí nos están dando, en el gráfico, calcular la medida del ángulo formado por las bisectrices de los ángulos A, O, B y C, O, D. A ver, ¿qué dicen por ahí, chicos? ¿Cuál debería ser la respuesta de ese problema? A ver, ¿qué opinan? Respuesta de ese problema. Respuesta, respuesta. Opiniones, opiniones. Dice, en el gráfico, calcule la medida del ángulo formado por las bisectrices de los ángulos A, O, B y C, O, D. ¿Qué dicen por ahí, chicos? Respuesta de ese problema. Ya, por ahí nos están diciendo que sale 105. Ya, mira, se supone que todo este segmentito, bueno, este de acá es una recta, ¿no? Es una línea continua. O sea, que todo este de acá es un ángulo llano. ¿Eso qué significa? Que vale 180. Pero, si este de acá vale 130, ¿cuánto vale este segmento de acá? ¿Cuánto vale solamente este segmento de acá? Este de acá vale 50, ¿sí o no? Ya, muy bien. Pero date cuenta que todo este de acá vale cuánto? Vale 80, ¿no? Si vale 80 y ya tiene 50, ¿cuánto vale este segmento, este angulito de acá? Vale 30, ¿sí o no? Pero, como todo vale 130 y ya tengo 30, ¿cuánto vale este angulito de acá? ¿Cuánto vale? Vale 100, ¿sí o no? Ya, ahí está. ¿Y qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo que calcule la medida del ángulo formado por las bisectrices de los ángulos A o B y C o D, ¿no? Entonces, por acá, pues, tú puedes trazar tu bisectriz, ¿no? ¿Listo? Tú puedes ir acá a tu bisectriz OM, ¿no? Donde este ángulo, ¿no? Con este ángulo de acá tienen que ser iguales, ¿no? Por las bisectrices que has trazado. Entonces, vale 50, 50, ¿sí o no? Ahora, ¿qué te falta? Trazar la otra bisectriz, ¿no? Entonces, vas a trazar la otra bisectriz que viene a ser ON, ¿sí o no? Pero, como le estás trazando a la bisectriz en un ángulo de 80, este de acá, ¿cuánto vale? Vale 40, perdón, vale 25, ¿no? Porque este de acá vale 50, y este de acá, ¿cuánto vale? Vale 25, ¿sí o no? Y ya, pues, solamente me están pidiendo justamente de bisectriz a bisectriz, ¿no? Ya, pues, ¿cuánto vale 25 más 30 más 50? Vale 105, ¿no? Y es justamente lo que me están pidiendo, ¿no? Para que la respuesta en este caso sea 105, ¿no? Y ya está. Ya resolvimos entonces el problema número 11, ¿no? A ver, tomen la captura de pantalla, chicos, para pasar al siguiente problema. A ver, ¿cuál la...? Ahí está, tomen la captura de pantalla y pasamos al siguiente problema. Muy bien. Listo. Ahora sí, vamos a pasar al problema número 12. Ya, a ver, ¿cuál es la respuesta, chicos? Por acá, nuevamente, le estoy dejando el nombre de mi canal de YouTube para que se puedan suscribir. Y recuerden que los que quieren aprender matemática desde cero me pueden escribir a este numerito para darles toda la información, ¿ya? El ciclo escolar, ¿ya? El ciclo escolar y el ciclo peroniversitario. Ya, a ver, ¿cuál es la respuesta del problema número 12, muchachones? Respuesta de la 12. ¿Cuál es la respuesta? Por ahí nos están dando una igualdad, después cierta suma, y nos están pidiendo calcular esa suma. Y nos están diciendo que OM es la bisectriz del ángulo AOC. Ya, por ahí dice que sale 15. Ya, vamos a ver entonces. A ver, sale 45. Por ahí nos están diciendo. De repente puede ser que salga 45. Vamos a ver por acá lo siguiente, ¿no? Mira, hace rato nosotros debemos ver acá lo siguiente, ¿no? De esta igualdad nosotros podemos generar cierta proporción, ¿sí o no? ¿Listo? Entonces, mira, sacándose el mínimo con múltiplo de 3 y 5, ¿cuánto viene a ser? Viene a ser 15. Pero, para que el 3 multiplique con algo y te dé 15, viene a ser 5. Pero como estos numeritos no son exactos, entonces trabajamos, pues, con una incógnita, ¿no? Para este caso es lo mismo. Quiero 15, o sea, lo multiplico por 3, pero le agrego la incógnita, ¿ves? 3 por 5K, 15K. ¿Listo? 5 por 3K viene a ser 15K. ¿Listo? Entonces, ahí está. No varío nada. Entonces, ¿cuánto vale la medida del ángulo AOC? B vale 5K, ¿verdad? ¿Cuánto vale la medida del ángulo BOC? Vale 3K, ¿verdad? Ya está. Y por acá habíamos leído de que OM es bisectriz del ángulo AOCB. AOC. AOC, ¿cuánto vale? 8K, ¿sí o no? Pero necesitamos trazar la bisectriz. ¿En qué lado tiene que estar? Acá o acá. Acá tiene que estar, ¿sí o no? Porque acá vemos el mayor ángulo, la diferencia de este. Entonces, por acá, pues, vamos a trazar la bisectriz. O M, ¿sí o no? Como todo vale 8K, y ya tengo 3K, este de acá, ¿cuánto debe de valer? Debe valer K, ¿sí o no? ¿Ya? Y este de acá, ¿cuánto debe de valer? Debe de valer 4K, ¿sí o no? Para que en la suma me salga 5K, y ahí ya no pierda nada, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Y ahora sí, vamos acá. Me están diciendo AOMB. AOM, ¿cuánto vale? Vale 4K, ¿no? Más quién? Más CODB. COD. No sé cuánto vale. Entonces, por acá le puedo poner M, ¿no? Más M. Menos BOC. Que en este caso sería 3K. Y este es igual a, ¿qué cosa? A 50, ¿no? Ya, pues 4K menos 3K. Viene a ser K más M. Que es igual a 50, ¿sí o no? ¿Ya? Ahí está. Después, acá que tenemos, mira, nos están diciendo que calcule la medida del ángulo MOB. MOB, ¿cuánto vale? Vale K. ¿Listo? Más quién? Más la medida del ángulo CODB. COD, ¿cuánto vale? M, ¿sí o no? Y date cuenta que lo que me están pidiendo coincide con el dato que nosotros hemos hallado en la anterior operación. O sea que al final, ¿cuánto es lo que me tiene que salir? Me tiene que salir sin cuenta, ¿no? O sea que la respuesta de este problema viene a ser avioncito. Entonces, muchachones, ¿verdad? Ahí está. Entonces, le puede tomar captura de pantalla. Y ese viene a ser entonces la respuesta de ese problema. Muy bien. Ahí está, muchachos. Entonces, hemos hallado el problema número 12. Le pueden tomar captura de pantalla para pasar al siguiente problema. Muy bien. ¿Listo? Ahí está, muchachones. Ese viene a ser entonces la respuesta del problema número 12. Muy bien. Ahora sí vamos a pasar al siguiente problema. Muy bien. Listo. Ya. Ahora sí. Vamos a la pregunta número 13, chicos. Respuestita de ese problema. A ver. ¿Qué opinan por ahí, muchachones? Respuesta, respuesta. Respuesta de ese problemía. Por acá nuevamente les voy a dejar el nombre de mi canal de YouTube para que puedan suscribirse ya que acá van a encontrar un montón de desarrollos de ejercicios. Ya. Igual, las transmisiones que hacemos acá igualitas las van a encontrar ahí en mi canal de YouTube. Y recuerden que los que quieren aprender matemática desde cero, ¿no? Me pueden escribir este numerito para darles toda la información de cómo pueden integrar a la academia. ¿Ya? Para darles los precios, los temas, los cursos con los cuales se va a dictar. Igual. Se va a dictar todo lo que es matemática preuniversitaria, chicos. Geo, trigo, aritmética, álgebra, razonamiento matemático. Ya. A ver. ¿Cuál es la respuesta, chicos, del problema número 13? Por ahí nos están diciendo de que OB, dice, según el gráfico, OB es vicecrif del ángulo A o C y nos están pidiendo calcular X, ¿no? A ver, ¿qué opinan por ahí, muchachos? ¿Qué opinan por ahí? ¿Cuál es la respuesta del problema número 13? A ver, ¿qué opinan? Respuestita de ese problema. Respuesta, respuesta de ese problema. Dice que OB es vicecrif de ABC. ¿Qué opinan? Respuestita de ese problema. Ya. Por ahí nos están diciendo que sale 75. Y puede ser, ¿no? Que la respuesta de ese problema sea 75. Puede ser, ¿no? Puede ser, puede ser. A ver, vamos viendo entonces por acá cómo lo vamos a desarrollar. Listo. Ya. Mira. En este caso, nos están diciendo de que OB viene a ser vicecrif del ángulo A o C, ¿sí o no? O sea que si en este caso este de acá es 2θ, como se está viendo, entonces este de acá, ¿cuánto tiene que valer? 2θ, ¿sí o no? Ya. Ahora, como esta línea es una línea continua, ¿no? Se supone que este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá por opuestos por el vértice, ¿sí o no? O sea que este de acá, ¿cuánto vale? 4θ. Y este también vale 4θ, ¿sí o no? Ahora, todo este ángulo de acá que tú ves, todo este ángulo de acá que tú ves, viene a ser, ¿qué cosa? Un ángulo llano, ¿sí o no? Ya. O sea, viene a ser un ángulo que vale 180. Pero como ya tenemos 90 grados, significa que este 4θ más este 2θ deben completar los 180, que en este caso su suma sería 90, ¿no? 6θ es igual a 90. ¿2 del θ cuánto vale? Vale 15, ¿sí o no? Ahora, como θ vale 15, y yo sé que este θ lo estoy considerando acá para este ángulo de 90, significa que cuando a este θ le sume x, me sale 90, ¿sí o no? Pero como θ vale 15, que ya le hemos hallado, ¿x cuánto vale? 75, ¿no? Y ya está. O sea que la respuesta del problema número 13 viene a ser B, entonces, ¿no? Ahí está. Entonces le pueden tomar captura de pantalla y ese viene a ser entonces la respuesta de ese problema. ¿Ya? Ahí está. Tómenle captura de pantalla, chicos. Esa es la respuesta de ese problemín. ¿Ya? Tómenle, tómenle captura de pantalla. Ahora sí vamos a pasar al siguiente problema. Muy bien. Ahora sí vamos a pasar al problema número 14. A ver, ¿qué opinan? Respuesta de la 14. Respuesta, respuesta, chicos. Problema número 14, 14. Respuesta, muchachones. Ya, a ver. Respuesta, 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 chicos. De ese problema. A ver, ¿qué opinan por ahí? Por ahí nos están diciendo, dice, si la diferencia de los cuadrados, dice, del suplemento, del complemento de un ángulo y el complemento de un ángulo es seis veces el cuadrado de dicho ángulo. Calcule la medida del ángulo. A ver, ¿cuál es la respuesta, chicos, del problema anterior? Respuesta, respuesta. Opiniones. Opiniones, opiniones. Respuesta de ese problema. ¿Qué opinan por ahí, muchachones? Respuestita. A ver, ¿cuál es la respuesta ahí? Ya, por ahí nos están diciendo que sale 45. Vamos a ver entonces si la respuesta a este problema es 45, ¿no? Ya, mira, en este caso nos están diciendo si la diferencia de los cuadrados dice, ¿no? Si la diferencia de los cuadrados nos están diciendo. O sea, vamos a tener acá el suplemento del complemento de un ángulo, ¿no? Menos el complemento de dicho ángulo, dice, ¿no? Ahí está. Ahí está la diferencia, ¿no? Que me están diciendo. Pero esta diferencia dice que es seis veces el cuadrado de dicho ángulo. Ahí está. ¿Listo? Eso es lo que nos están diciendo, ¿ya? Y nos están pidiendo que calcule la medida del ángulo, ¿no? Ya, mira, para este de acá, mira, para todo esto, para todo esto nos quedaría más o menos así. Nos quedaría 180 menos 90 menos alfa al cuadrado menos, ahora este. Este sería 90 menos alfa elevado al cuadrado. Este es igual a 6 alfa al cuadrado, ¿no? Ahora, de acá tú sabes que el negativo va a cambiarle de signo a este y le va a cambiar de signo a este, ¿no? 180 menos 90, ¿no? ¿Cuánto nos estaría dando? 90, ¿no? Menos por menos, más. Más alfa elevado al cuadrado menos 90 menos alfa elevado al cuadrado. Y este es igual a 6 veces alfa al cuadrado, ¿sí o no? Ahora, lo que tú tienes que entender es que acá vamos a aplicar, pues, identidad de leyenda, ¿no? Que sería 4 veces la multiplicación del primer ángulo por el segundo, ¿no? Primero, segundo, primero, segundo, ¿no? Ahí está, ¿no? Muy bien, entonces, simplificamos por acá. Me queda un alfa. 4 por 90 viene a ser 360 y el 6 que pasa a dividir, ¿cuánto me sale? 60, ¿no? Ahí está. O sea, ¿cuál es el ángulo, ¿no? Que me están pidiendo? Viene a ser 60, entonces, muchachones, ¿no? Ahí está, le pueden tomar captura de pantalla, chicos. Para pasar al siguiente problema. Muy bien, tómenle captura de pantalla, muchachones. Para pasar al siguiente problema. Tómenle, tómenle captura de pantalla, chicos. Tómenle captura de pantalla. Para pasar al siguiente problema. Muy bien. ¿Listo? ¿Listo? Ya, muy bien. Ahora sí vamos a pasar al siguiente problema. Ya, a ver, ¿cuál es la respuesta de ese problema, muchachones? Problema número 15. Ya, por ahí nos están diciendo, dice, se tienen los puntos colineales y consecutivos. Por ahí se están diciendo del A, B, C, D. Y nos están dando esa igualdad. Y nos piden hallar el valor D o calcular el segmento AD. Ya, a ver, ¿qué opinan ahí, muchachos? Ya. Ya, nuevamente por acá les voy a dejar el nombre de mi canal de YouTube, chicos. Para que se puedan suscribir. Ya acaban de encontrar un montón de desarrollos de ejercicios. Ya, muchachos. Los que quieren aprender matemática desde cero. Me pueden escribir este numerito, chicos. Ya, para darles toda la información. Ya, a ver, ¿cuál es la respuesta de la 15? Ya, a ver, mira. En este caso nos están diciendo que se tienen puntos colineales y consecutivos. Entonces, por acá, mira, ve. Vamos a poner acá esos cuatro puntos, ¿no? De ese secamento. Ya, y como ya les estaba diciendo hace rato. Nosotros acá tenemos una igualdad, ¿no? Y en este caso, para no estar emparejando a cada rato. Lo que podemos sacar es un mínimo común múltiplo de 12, de 10 y de 15. ¿Cuánto viene a ser? 60. Pero ya, como te decía. Esto de acá no es que vas a tener 60, 60. Así nada más. No, le agregas una incógnita, ¿no? En este caso sería 5K. Para que sea 60. Acá le agregas 6K. Para que sea 60. Y acá sería 4K, ¿no? Y ahí está. ¿Listo? Como la medida no es específica, vas a decir que 5 no le agrega la incógnita, pues. A, B, ¿cuánto vale? 5K. ¿Cuánto vale B, C? Vale 6K. ¿Y cuánto vale C, D? Vale 4K, ¿no? Ahora sí, vas a ir a reemplazar justamente acá. Entonces, ¿qué nos están diciendo? 4 veces BC menos CD, ¿no? BC menos CD. ¿Cuánto sería? 2K, ¿no? Este es igual a 3 veces AB más CD, ¿no? ¿Cuánto sería acá? 9K. ¿Menos quién? Menos 19, ¿no? Ya, fácil. Entonces, mira, acá sería 8K. Acá sería 27K. Este 8K pasa al otro lado a restar. Sería 19K. Este menos 19 pasaría con signo positivo. ¿Y K cuánto vale? K vale 1, ¿no? Pero me están pidiendo AD. AD vale todo esto. Si tú sumas todo esto, ¿cuánto es lo que me está saliendo? 15K. Pero como K vale 1, ¿cuánto es lo que me está saliendo entonces? Me está saliendo 15, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta del problema número 15? Viene ser enanito. Y ya está, muchachos. Hemos hecho entonces para este tema 15 problemas, ¿ya? Entonces, chicos, no se olviden suscribirse a mi canal y los que quieren aprender matemática desde cero. Tenemos el ciclo escolar y el ciclo preuniversitario. Ya pura matemática nada más vamos a trabajar, muchachones, ¿ya? Así que, chicos, nos vemos. Cuídense. Hasta mañana. Chau, chau, muchachones. Chau, chau, chau.